La alcaldía local Kennedy entregó dos puentes vehiculares y peatonales que fueron remodelados y restaurados luego de cuatro meses fuera de funcionamiento. Con esta obra, 68 mil habitantes del sector se verán beneficiados. Con una inversión de 437 millones de pesos en pintura, instalación de barandas, reposición de pisos, entre otras adecuaciones, se realizó la entrega de dos puentes ubicados en el barrio El Tintal. Las obras de conservación que realizamos, las realizamos a partir del acompañamiento realizado por parte del IDU en la etapa de formulación. Ya durante la ejecución se invirtieron los recursos para realizar la recuperación y conservación de dos estructuras tipo puente vehicular, tipo Bailis, en estructura metálica. Realizamos la reparación y lavado, limpieza y reparación de toda la estructura principal. También realizamos el suministro de algunos pernos de anclaje y también realizamos la tarea con torquímetro para calibrar un poco esto y adicionalmente realizamos la reparación de los senderos peatonales incluyendo barandas de protección que cumplen con la normatividad del código de puentes. 68 mil habitantes serán los beneficiados con esta obra que tiene un alto flujo vehicular y peatonal constante. Con el objeto de garantizar su reforzamiento estructural, pero sobre todo la seguridad vial. Entre todos construimos una localidad que reverdece y cuida a sus habitantes y sobre todo a sus peatones. Con el plan de desarrollo se seguirán realizando intervenciones de 4 mil metros cuadrados de puentes peatonales sobre cuerpos de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!